En ese día tan feliz, oh madre mía, el mundo entero se llena de alegría. La causa tú eres, oh madre querida, al recordarte y sentirte bendecida. Madre querida, madrecita linda, eres el ángel del hogar y guía. Quiere el Señor guárdate para siempre, y allá del cielo, Él también honrarte. Mi corazón de gratitud a ti te canta, y sin cesar a Dios elevo mi alabanza. Y le pedimos al Señor de los señores, que te conceda un año más de sus labores. Un día Cristo te tendrá en el cielo, y te dará el galardón eterno. Entonces tú y yo le cantaremos, y para siempre unidos viviremos. Madre querida, madrecita linda, eres el ángel del hogar y guía. Quiere el Señor guárdate para siempre, y allá del cielo, Él también honrarte. Madre querida, madrecita linda, eres el ángel del hogar y guía. Madre querida, que también no se me cae. Que es la que nos mantiene al tiro, ¿verdad? Gracias, que Dios los bendiga por lo que nos mandan. Esa gran mujer, valerosa, esforzada, de cabellos blancos que adornan su cara. Es una estampita que llevo grabada, es mi madrecita, yo la quiero mucho, y le pido a Dios la conserve bonita. Con este poema que sale de mi alma, pido bendiciones, muchas bendiciones para mi mamita. Démele un besito, démele un abrazo, con amor sincero que brote de su alma. Deben de quererla, deben de quererla, deben de quererla. Deben de quererla, deben de quererla. Tantos sufrimientos y tantos desvelos, hay que valorarlos, hay que valorarlos, hay que comprenderlos, es tu madrecita. Démele un besito, démele un besito, démele un abrazo, con amor sincero que brote de su alma. Deben de quererla, respetarla mucho, para que después no tengan que llorarla. Así es, maché, que yo le doy su abrazo. Deben de quererla, respetarla. Deben de quererla, respetarla mucho, para que después no tengan que llorarla. Deben de quererla, respetarla mucho, para que después no tengan que llorarla. corazón. Que te aman tus hijos, te quieren tus hijos con el corazón. Oh, Dios bendito, guarda de mi madre tan querida. Oh, Dios bendito, y la cuidas en el hueco de tu mano. Por gracia tu aumentes muchos días, y por gracia tu aumentes muchos años. Que Dios te bendiga. Esas ganas que se ven en tu cabeza, eran cuando de niña tú velabas por mí. Las arrugas que en tu cara ya se notan, sufrimientos y desvelos que sufriste tú por mí. Oh, Dios bendito, guarda de mi madre tan querida. Oh, Dios bendito, y la cuides en el hueco de tu mano. Por gracia tu aumentes muchos días, y por gracia tu aumentes muchos años. Madre, que Dios te bendiga. Mamá, tú me viste nacer, tú me viste la vida, me enseñaste a vivir. Conmigo sufriste, lloraste, 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 más no te cansaste de hacerme feliz. Cuidaste mis primeros pasos, dormí en tu regazo, dormí en tu regazo, y hablar yo aprendí. También me enseñaste de niña, como en esta vida yo habría de vivir. También me enseñaste de niña, como en esta vida yo habría de vivir. Hoy que celebramos con gozo tu día, yo quiero decirte que tú no estás sola. Muchas mujeres hicieron el bien, más tú sobrepasas a todas. Tus hijos te llaman bienaventurada, engañosa la gracia y la hermosa espada. Solo la mujer que teme a Jehová, es digna de ser alabada. Hoy que celebramos tu gozo tu día, yo quiero decirte que tú no estás sola. Muchas mujeres hicieron el bien, muchas mujeres hicieron el bien, más tú sobrepasas a todas. Tus hijos te llaman bienaventurada, engañosa la gracia y la hermosura espada. Solo la mujer que teme a Jehová, es digna de ser alabada. Solo la mujer que teme a Jehová, es digna de ser alabada. Más desalentada, pienso más en ti, Señor. Hay momentos que mi alma siente ya desfallecer, pero luego, luego pienso, en tus manos soy Señor. Cuando más enferma estoy, Cristo me quita el dolor, me da completa salud, a mi ser que bueno es Dios. Pero si es que ya llegó el momento de partir, sé que mi alma volará a los brazos del Señor. Y nada de este mundo, de su amor me apartará, ni en las luchas ni las pruebas. Cuántas cosas pasarán, pero sé que Jesucristo de mí no se apartará. Cuando más enferma estoy, Cristo me quita el dolor, me da completa salud a mi ser que bueno es Dios. Pero si es que ya llegó el momento de partir, sé que mi alma volará a los brazos del Señor. Y que Dios nos bendiga y nos cuide a mi hijo y que gracias, que Dios nos socorra también porque me mandó. Cuando sola y triste te encuentres. Cristo te dice con tierno amor, porque estás triste, ya no estés triste. Yo estoy contigo en tu pena y aflicción. Yo estoy contigo cuando estás triste, si estás enferma y estoy yo. Yo soy el bálsamo de tu alma herida y soy consuelo a tu aflicción. Mirada y tu pensamiento de día y de noche estén en mí. Yo estoy contigo cuando estás triste, si estás enferma y estoy contigo. Yo soy el bálsamo de tu alma herida y soy consuelo a tu aflicción. Todo lo que me duele a mi hija me duele a mí. Todo yo lo siento por tu hijo que también ella siente. En este día tan feliz, oh madre mía, el mundo entero se llena de alegría. La causa tú eres, oh madre querida, al recordarte y sentirte bendecida. Madre querida, madrecita linda, eres el ángel del hogar y guía. Quiere el Señor guardarte para siempre y allá del cielo Él también honrarte. Mi corazón de gratitud a ti te canta y sin cesar a Dios se le pone alabanza. Y le pedimos al Señor de los señores que te conceda un año más de sus favores. Un día Cristo te tendrá en el cielo y te dará el galardón eterno. Entonces tú eres, oh madre mía. Entonces tú y yo le cantaremos y para siempre unidos viviremos. Mi corazón de gratitud a ti te canta y sin cesar a Dios se le pone alabanza. Y le pedimos al Señor de los señores que te conceda un año más de sus favores. Un día Cristo te tendrá en el cielo y te dará el galardón eterno. Entonces tú y yo le cantaremos y para siempre juntos viviremos. Madre querida, madrecita linda, eres el ángel del hogar y guía. Eres el Señor guardarte para siempre y allá del cielo Él también honrarte. Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video